a mí no me importa me dieron una mano está por la espalda me dieron los golpes me dieron unos golpes con una macana me quisieron encerrar y los presos que dicen no presión abogado y en mi abogado que usted va a ser el familiar me había dicho que el coronel como lo policía estaban quitando una cadena uno de los detenidos valorada en 50 mil pesos más 15 mil pesos para 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 soltarlo o sea para para no informar de que se le había ocupado una supuesta droga debemos unificarnos para combatir la delincuencia en esta provincia pero no nos vengan nosotros como delincuentes jamás podemos permitir que la policía que está llamada a recordar derechos fundamentales maltraten los profesionales del derecho no vamos a permitir ni ahora ni nunca